El tiempo empieza, el licenciando hace el favor de tomarlo, el tiempo empieza del momento que Carlos viene, lo coloca de frente y lo manda a buscar. A ver en qué tiempo nos señala el perro, en dónde está el con... Adelante Carlos, por favor, lo colocas en posición y en el momento que tú lo mandes, Fernando lo toma a tiempo. Y empieza por el tiempo, ahí está, ahí le pidió que lo busque. Aquí hay que tomar en cuenta que los olores, pues está trabajando con las cajas, sin embargo ellos tienen un alfalto muy ligero y obviamente ellos tienen que saber, encontrarlo donde él lo encuentre, él tiene que rascar. Ya se dio un puente, aquí está rascando y ahí le dan la oportunidad. Vamos a dar un aplauso, no sé cuánto fue el tiempo.